Desver al periodista Saúl Ortiz en el diario 20 minutos nuevos detalles acerca de lo que denomina como el triste final de Mayra Gómez Kemp. Habla de relaciones distantes pero incapaz de sentir odio por nadie. De estas tristes circunstancias, por las que parece ser que estuvieron marcadas los últimos días de la presentadora, también ha hablado y de manera muy contundente Ramón García, tal y como vamos a escuchar a continuación. Cuenta Saúl Ortiz que los últimos tiempos de Mayra eran realmente tristes. Llevaba muchos meses en que los traen a su casa, apenas salía a la calle y cuando lo hacía volvía apurada. ¿Qué voy a hacer yo en la calle cuando no tengo nada que hacer? Me decía con tono de resignación cada vez que le invitaba a dar una vuelta. Sus días y sus noches transcurrían de la misma y triste manera. Durante nuestras conversaciones le costaba mostrarse desvalida, pero verbalizaba sin rubores ni falsas apariencias los efectos de una soledad que los últimos tiempos era aplastante e incómoda. La relación con las hijas de su marido era distante, casi inexistente. De vez en cuando mantenían conversaciones telefónicas pero la realidad es que no eran sus principales apoyos. Ella las justificaba aduciendo a que la vida, el cambio horario y las circunstancias les habían obligado a tener menos comunicaciones de las que seguro habían querido. Mayra no guardaba rencor, era incapaz de sentir odio, aunque había nombres propios de los que les costaba hablar, personas del pasado con las que prefería mantener cierta distancia. Por eso clama al cielo que muchos de esos hayan aprovechado la ocasión para compartir imágenes con cierto carácter sensible y con epígrafes que no coinciden con la realidad que vivió Mayra. Ella misma me contó que salvo Beatriz Carvajal y Federa Llorente, casi nadie se interesaba por ella. Y conociendo a Mayra, estoy seguro de que muchas de las manifestaciones que se hacen en las últimas horas le habrían hecho explotar de la risa, quizás de vergüenza ajena. Cabe recordar que la que fuera mítica presentadora del 123 estaba casada con Alberto Berco, 47 años de matrimonio, hasta que este falleció en el año 2021, una marcha que como es lógico la dejó completamente devastada, y de cómo fueron sus últimos años ha hablado otro presentador, como es en este caso Ramón García, en el programa que presenta en la Autonómica de Castilla-La Mancha. Atentos a lo que dice en este caso el comunicador, con dardo claro e inequívoco, a lo que también se mencionaba en ese artículo que hemos visto de Saúl Ortiz, muchas de esas personas, que parece ser que de manera un tanto hipócrita, pues ahora se dedican a presumir de su supuesta amistad con Mayra Gómez-Kemp. Mucho de verte. Bueno, me van a permitir que ahora hable de alguien muy especial para todos ustedes, también para los que nos dedicamos a este trabajo. Hoy todos saben ya la triste noticia que ayer nos embargó de dolor, de nostalgia y de muchas cosas. Este sonido, ayer me llamó un amigo, muy prontito por la mañana me asuste, porque no sabía la verdad de esa llamada, ¿no? Cuando me dio la noticia de la muerte de Mayra Gómez-Kemp, me vinieron a la cabeza muchísimas cosas. Casualmente, la última vez que Mayra estuvo en esta televisión fue en un programa que yo tuve la suerte de presentar, que se llamaba Gente Maravillosa, que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿no? Ese día Mayra ya venía tocada por algo de lo que siempre hablamos aquí, que es la soledad. Hoy en día todos saben de su vida, ¿no? Ella pasó por dos cánceres muy complicados que cruelmente le afectaron a su arma de trabajo, a la de cualquier presentador de radio y televisión que es la voz, que es la voz. A Mayra toda la vamos a recordar por el 1, 2, 3, pero Mayra, que venía de unos padres artistas, ella fue actriz, fue periodista, fue cantante, fue una gran locutora de radio, hacía un programa de radio en Barcelona y llegó el 1, 2, 3. Mayra Gómez-Kemp fue la primera mujer en el mundo que presentó un programa concurso. La primera. Si Mayra hubiese sido norteamericana, pues sería hoy como Ofra Winbe, por ejemplo. Pero ella nació en La Habana, en Cuba, y por circunstancias de la vida acabó viviendo en España. Cuando murió su querido marido Alberto, se le fue su vida. Y eso mezclado con que no tuvieron hijos, pues nuestra querida Mayra Gómez-Kemp, que siempre empezaba el 1, 2, 3 bajando las escaleras entre el público, tocando al público, algo que entonces no se llevaba, estaba muy sola. Yo los últimos años hablaba mucho de soledad con ella, porque algo sabemos en este programa, ¿no? Y ella me explicaba, y en esa charla que tuvimos en Gente Maravillosa, ella hablaba de su soledad, de lo mal que lo pasó y de lo mal que lo pasaba. Es curioso cuando todos ustedes creen que los que estamos al otro lado de la pantalla, somos muy afortunados, somos muy felices, ganamos muchísimo dinero, estamos muy bien acompañados, tenemos todo lo que queremos. Pues no es así. Siento decepcionarles. Nuestra vida es como la de ustedes, pero a veces incluso un poco más dura, porque somos entretenedores. Mayra era una gran entretenadora y se ha muerto sola. Eso de lo que yo hablo aquí muchas veces con mis invitados. Morirse sola tiene que ser lo peor que hay. Y no es justo que alguien que acompañó a tanta gente, a tantas generaciones, a tantos millones de españoles, se muriese sola. Ayer estuve dándole vueltas a esto todo el día, ¿no? Y dije, fíjate, Mayra, las veces que hemos hablado del programa que yo hago y lo identificada que tú te sentías con él. Pues ya cuando la mande un WhatsApp ya no me va a contestar, ya no está. Para los que tenemos unos años, el 1-2-3 fue parte de nuestra vida. Yo conocí el 1-2-3 en blanco y negro con Kiko Letgar. Kiko tuvo un accidente y Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, pensó en una mujer. Esa mujer fue Mayra Gómez-Kent. Luego le quitó el puesto y ahí se enfadaron. Pero al final se arreglaron otra vez. Hoy nos queda su recuerdo, nos quedan las imágenes, las fotografías. Y por dar un pellizco a la moral de muchos, ¿no? Desde ayer veo a muchísima gente hablando de Mayra, a muchísima gente que saca fotos con Mayra, a muchísima gente que dice, yo era muy amigo y amiga de Mayra. ¿Dónde estabais antes? ¿Por qué se murió sola? En este país somos así. La gran entretenedora, la primera mujer en el mundo que presentó un concurso. La memoria histórica de la televisión de este país lleva nombre de mujer y se llama Mayra Gómez-Kent. A ella se le aplaudió mucho y los que damos la cara ante el público, a veces un aplauso nos reconforta, porque es la recompensa impagable a un trabajo que solamente conocemos nosotros. No hablo de dinero, no hablo de premios, hablo de ustedes, del público, del sentirse querido por los espectadores. Para ustedes trabajamos y Mayra lo sabía muy bien. Por eso les tocaba. Cada vez que bajaba por aquellas escaleras. Hoy ha venido esta gente aquí. Yo me voy a acercar con su permiso a darles las gracias por haber venido mientras nos acordamos de Mayra Gómez-Kent y escuchamos la música del 123. Mayra, como tú dirías, hasta aquí puedo leer.